Para el presidente de ADPT que se sienta en estos momentos aquí en un pueblo, pues, que tiene por fervor la Semana Santa. Pues mira, Tomás es sincero, lo comentaba hace poco, siento lo que sienten. Es decir, aquí yo veo que la Semana Santa, el tambor, es una señal de identidad. Lo estaba comentando ahora mi esposa, que también me acompaña. Entonces, eso lo siento. Es una señal de identidad, es un sentir. Y la verdad es que, bueno, te impregnas de ello, ¿sabes? O sea, te impregnas. Es increíble. ¿Es la primera vez que lo vive o ya ha venido de nosotros? Sí, a ver, yo había ido a Calanda un año. La verdad es que lo he vivido, o sea, de lejos. Este año lo voy a vivir de muy cerca, pero no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo estar aquí. Además, ahora me van a poner una túnica, un tambor, que algo haré con él. Algo haré con él. Y, bueno, la verdad es que encantado de acompañar al alcalde, al ayuntamiento, a los andorranos y a las andorranas. Y, además, lo tenía reservado desde hace meses, de que la rompida de Andorra, que es, además, la más grande, yo la quería vivir. Muy bien. Pues que disfrute de esta noche. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Antonio, cuéntame, ¿qué siente el alcalde de Andorra en estos momentos? Pues en una Semana Santa, si cabe, sin duda, muy, muy, muy esperada, ¿no? Pues sí, la verdad es que es una Semana Santa, la más esperada casi, después de dos años. Pues se notan las ganas y la ilusión de la gente por que llegue este día y lleguen ya las doce. Y yo, como alcalde, no, yo voy a hablar como un andorrano, que toda la vida está tocando el tambor y el bombón, y estoy, pues, emocionado. Y estoy viendo ahora ya el goteo constante de gente y se me pone la, la verdad, la carne de gallina, la carne de gallina. ¿Puedes romper la obra tú todos los años también, antes de ser alcalde, me refiero? Sí, sí, además tenemos nuestro rincón aquí en la boca calle esta de aquí. Y la verdad que si ya era un momento especial, personalmente, a mí es el momento de año que me gusta, pues este año, la verdad que es una mezcla de sentimientos grande, la verdad. Vemos que el pueblo está repleto, o sea, hay muchísima, muchísima gente, ¿no?, la que ha venido a vivir esta Semana Santa. Pues sí, la verdad, nosotros ahora estábamos cenando por ahí y he podido estar hablando con doce personas distintas que eran en parejas y eran todas de fuera y que venían a ver la Semana Santa. El tiempo acompaña y la verdad es que cada vez se nota más que la gente conoce más la ruta, en los pueblos de la Semana Santa, en los pueblos de la ruta del Tamor y el Bombo y se acercan. Y Andorra tiene un nombre ahí, porque han venido aquí, porque les habían recomendado que la Rufida de Orab visitase Andorra. Bueno, pues nada, solo nos queda desearnos que disfrutes de este momento histórico, ¿no? Sí, pues que disfrutemos todos, que creo que nos merecemos un momento como el de hoy, todas y todos los vecinos de Andorra. Gracias. 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 Gracias.